¡Suscríbete al canal! Israel, Laura y Lorena... Ginoquio. Pinocchio. Bueno, Ginoquio. ¿Tú eres familia de Pinocho? No, no soy. Ah, ya. Ya. Estamos aquí. Vamos a hablar de lo de siempre. Comer rico y comer sano. Así que, aunque esta entradita yo sé lo que va a opinar acá mi compañera, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera, como dice la canción. ¿Sabes lo que es? Unos ricos revueltos de chorizo con... Revuelto de papas con chorizo y cebolla caramelizada. Uy, pero suena tan rico. Sí, de pecado. Voy a tener que hablar de cualquier otra cosa de nutrición porque hoy día el programa va a estar buenísimo. Exacto. Y luego vamos a también a preparar... ¿Qué vamos a preparar? Porque yo me he olvidado de preparar. Vamos a hacer... Fideuá. 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 Vamos a hacer una fideuá de cerdo. O sea, recuerdan que una vez preparamos una sopa seca de cangrejo. Ya, pues ahora van a ver, digamos, cómo o en qué me inspiré para hacer esa sopa seca de cangrejo. El plato primario o el más esto, digamos, la fideuá. Ya verán la técnica. Y vamos a hacer una delicia de limón también. También un postrecito, ¿no? Sí, hoy ya estamos bien calóricos, pero está rico. Ahí. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Papas, ¿están ahí? Ya. Lávate con dos papas, suficiente. Ya. Luego las papas, la cebolla, hay que caramelizarla con un poquito de azúcar. Mientras Lore va lavando, digamos, las papas. Ya. No la vamos a pelar, la papa la vamos a freír entera. Yo tengo ahí que se está calentando el aceite en mi pailita. Y aquí, que ustedes ven, yo siempre les recomiendo los fondos que ustedes hagan en casa, esos calditos que siempre. Yo aquí estoy descongelando uno que guardé en bolsita. ¿Ya? Bueno, ¿hoy día nos vas a dar tus tips de cómo hacer unas buenas papas fritas? Vamos a hacer papas fritas, exacto. Genial. Primero, vamos, vas a picar la cebolla. Ya, te lo voy a dejar aquí pelado, sácate una tablita. Y la vas a picar en juliana. Ya, ya sabes, ¿no? ¿Cómo? Ah, ya, verdad. ¿Ya? Así, ¿no? Sí, pero lo más pequeñito, lo más fino posible, ¿ya? Ah, más finito. Sí, cuanto más fino, mejor. Yo voy a utilizar este cuchillo de aquí. Y para freír, digamos, las papas, primero hay que secarlas porque si no, las vamos a meter con el aceite caliente y va, 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 va a salpicar. ¿Ya? Así que mejor las secamos. ¿Ya? Una vez sacadita, miren, yo las estoy friendo con todo y piel. Hay que quitarle bien la tierra. Uy, hoy estamos con cumbias. Sí. Estamos animados. Ah, la música alegra al corazón, siempre digo yo. Claro. ¿El más volumen, Welsi? Ahí está. ¿Sí está bien? Ay, qué rica sabrosona. Y más concentrada, no me voy a cuenta. Tú estás en tu juerga, en el fondo. Bueno, aquí tenemos la papa. Sí, está perfecto, ¿no? Ya. Ahora ponlo de una sartén o un poquito de azúcar, ¿ya? Azúcar. Miren lo que voy a hacer, los cortes que voy a hacer. Cortes así, grandes, ¿ya? Y así. Vamos a cortarlo en dados. Exacto, así, miren, grandes. ¿Saben por qué grandes? Porque si yo lo corto muy pequeños, lo que va a pasar es, digamos, ¿qué has hecho? Es que la veo, Andrea, que ¿qué has hecho? ¿Qué ibas a hacer? ¿Te dijiste que le pongo un poco de azúcar? No, pues tía, a ver, le voy a hacer un mapa, ¿ya? Aquí pones un poquito de aceite y un poquito de azúcar. Ay, ok. Haz un mapa, pues Israel. Ya, 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 no te preocupes. Suficiente aceite, suficiente aceite. Ahora echa el azúcar, por favor, ¿ya? Gracias, Andrea. Pero entendí azúcar y era azúcar. No, no, sí, 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 ya, ya, ya. Ya sabía yo. Bueno, seguimos. ¿Cuánto azúcar? ¿Una cucharada? Sí, una cucharada y a fuego bajo. Sí, 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 ahí está suficiente, ¿ya? Ya. Vuelvo a repetir, ¿por qué de este tamaño? Porque si yo lo hago muy pequeñito, a la hora de freírse se va a secar y yo quiero que esté crujiente por fuera, pero que la papa también, o sea, se note por dentro, ¿no? Que esté pastecita, sí. Ya, vamos a hacer eso. Esta más también. Así, lo pueden ver, cortes grandes y no estoy desperdiciando absolutamente nada. Ojo, yo les recomiendo a aquellos también que tengan restaurantes. Yo, por ejemplo, en el restaurante lo que yo hago es no pelo las papas por dos motivos. Primero, porque a mí me gusta que se vea la piel, aparte tiene un aporte, ¿no? De fibra, exacto. La piel aporta fibra, o sea, que no es solamente una cuestión de estética, sino de nutrición. Sí, así es. Imagínate, tenemos que llegar a los 25 gramos de fibra diaria, o sea, que hay que comer bastantes verduras, menestras, cáscaras, ¿no? Bien limpias, lógicamente. Entonces, por eso yo lo hago ese motivo y, segundo, porque a la hora de hacer los cortes no me merma nada la papa y entonces estoy empleándola toda. ¿Ya? Ahora voy a ver. Uy, qué buena canción. Ya está ahí caliente. Tráete el chorizo, por favor, de la refe. Ya, vamos ahora friéndolas acá. A mí me encantan las cumbias, la verdad. De Lisandro Mesa. Yo siempre recuerdo lo que le digo, hay dos tipos de música. ¿Cuál es? No sé. La buena y la mala. Ah, verdad. Igual que la comida. Hay dos tipos de comida. La buena y la mala. Ah, está, ahora sí. Está prendiendo, está prendiendo. Hoy día me están tratando, pero como alumna totalmente. No, pues mamita, pon primero el aceite. Ahí. Bueno, acá tenemos las papas que se van friendo. ¿Ya? Tengo acá le he echado, tendría que haberle echado un poquito menos de aceite, ¿ya? Pero bueno. No, momento. Stop, alto el programa. ¿Qué has dicho? Un poquito menos de aceite. Muy bien grabado. Todo el Perú lo escuchó, lo vio. Sí. Un poquito menos de aceite por Israel Laura. Y eso va para todos nuestros amigos del Facebook. Ya, ya, ya. Que dijeron que sigan, que le he hecho aceite nomás. Un saludo a todos nuestros amigos del Facebook. Ya sabes, ¿dónde nos buscan? Con Sabor a Perú. Con Sabor a Perú. Sí. En el Facebook pueden hacer pedidos. Ahí está publicado el número de teléfono. Que diga, estamos acá para servirles, ayudarles en todo lo que se pueda. Pueden pedir lo que quieran. Mientras no pidan dinero, no hay ningún problema. ¿Ya? Y para que apoyen el lado oscuro de la nutrición, de la fuerza. Me apoyen a mí. Ahora, miren, ya estamos friendo. Tenemos la cebolla que se está caramelizando. Vamos a cortar el choricito. Ya. Lo vamos a cortar. Vamos a cortarla. Bueno, un tip de los embutidos es que hay que tratar de elegir los embutidos menos coloridos. Aquellos que son tan fucsias no son muy buenos para la salud ya que contienen muchísima grasa y le ponen muchísimos aditivos, muchísimos colorantes y no son de tan buena calidad. Así que si es que hay un poquito más de plata, hay que tratar de comprar un chorizo de buena calidad o un embutido de buena calidad. Exacto. Y recuerden, si recuerdan bien, en una ocasión también les enseñé a preparar lo que son los embutidos, las salchichas. Yo sé que toma su tiempo, pero si ustedes quieren hacerlo bien y quedar bien, digamos, o sea, muchas veces yo entiendo también que en casa uno no tiene tiempo para poder cocinar tranquilamente, pero un dominguito. Tú sabes que una vez en una clase hicimos chorizos de alpaca con cerdo. Anda. No sabes, riquísimo, porque la alpaca es una carne muy magra, baja en grasa, y le pusimos un poco de chorizo, baja cantidad de grasa y excelente, quedó riquísimo. ¿Y quedó bueno? Sí, trajeron los intestinos que están lavados, no bien tratados y todo, y salieron espectaculares. Perfecto. Mira, vamos a ir avanzando una cosa, te voy a dar un trabajito. Pásame esos fideos cabillos de ángel. Para la fideua vamos a emplear fideos cabillos de ángel y cogemos los fideos de este tamaño y los vamos a ir a partir así, ¿ya? Todos. No todos, ¿ya? Porque van a sobrar. O sea, todos los que tengan en la mano. Te aseguro que acá no sobra nada. Ya. Así, ¿de acuerdo? Ya. Así los vamos a ir partiendo. ¿Ya? Perfecto. Mientras, se está caramelizando aquí la cebolla. Y vamos friendo esto. ¿A ti te gusta que te dejen los fideos largos o que los corten en los platos? No, largos. No me gusta yo los corten. Uy, a mí me pone mal humor, Alucin. Sí, tato, sí. A mí me gustan, con mi abuela, siempre nos hacía los fideos bien largos, pues, ¿no? Riquísimo. No se puede enroscar después. Bueno, en realidad la gracia está en que los fideos cuando uno come las pastas, o sea, el tallarín, el tallarín saltado, por ejemplo, yo nunca los parto, ¿ah? Yo los pongo tal cual enteros y la gracia está en enrollarlos en el tenedor, ¿no? Ay, ¿podemos un día hacer fideos? ¿Podemos hacer pasta? Artesanal. Artesanal. Se puede hacer. Podríamos hacer. Ahora es un trabajazo, ¿ah? Pero sí, se puede hacer. No, yo he hecho, es fácil. ¿Sí? Yo la hago, me comprometo a hacer fideos un día. Tiemblen. No, es broma, es broma. ¿Qué pasa? Es broma, es broma. Mis genes de Pinocho, de Ginocchi italianos, por ahí van a salir en un programa. Está bien. Ay, qué buena. Miren, ahora aquí tengo la cebolla. A esta cebollita yo le voy a añadir un poquito de orégano también, ¿ya? ¿Esto es suficiente, Israel, o más? A ver, a ver, a ver. ¿Un poquito más? Un poquito más. Este, esto y ya está. Ok. Vamos a añadir un poquito de orégano. Tenemos así azúcar. Ya, recuerden que le hemos echado un poquito, un poquito de azúcar. ¿Ya? De por sí, recuerden que la cebolla tiene azúcar, ¿ya? Ahora le voy a echar azúcar y después lo vamos a deslazar, si ustedes quieren, si tienen en casa un poquito de vinagre balsámico o vinagre normal, ¿ya? Así que, mientras yo voy aquí moviendo un poco y terminando de freír las papas, vamos a un corte y volvemos. ¡Suscríbete al canal!